¿Cómo es? ¿Qué pasa de... ¿Cómo está grabado? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Cómo está grabado? ¿Cómo está grabado? ¿Cómo está grabado? ¿Puedo decir hola, familia Filipina? ¿Estás bien? ¿Hola? ¿Cómo está grabado? ¿Estás feliz en Panamá? Sí, muy feliz. ¿Estás feliz? Estoy orgulloso de Panamá. ¿Ok? ¿Paterno? ¿Se llama paterno? ¿Paterno es un ley? ¿Es un ley? Para Filipinas. ¿Ah, Filipinas? ¿Está bien? ¿Yo? ¿Yo? Rizal. ¿Rizal? Ah, Rizal. ¿Eh? Rizal, de Talión. ¿Támonos de familia? ¿Ya? ¿Más o menos? ¿Más o menos Filipinas? ¡Hola! Gracias, gracias a todos. Gracias. ¡Hola! 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 ¡Hola!